El Quijote me enseñó el individuo que podía caminar, que podía andar los caminos encima de un caballo, deshaciendo entuertos. De alguna manera ahí aprendimos que alguna función que teníamos era el caminar para construir justicias. Un caminar eterno que acompañaba la vida de manera permanente, nos decían locos a veces, muchos epítetos hemos recibido simplemente por cabalgar tratando de encontrar la justicia, el amor. No se puede desligar la búsqueda de la justicia con la búsqueda del amor. Lo racional del pensamiento político está ligado al sentimiento, no se puede desligar un sentimiento que le inculca la pasión a la justicia. En el Quijote se encuentra, a veces soñaba con un ejército de Quijotes buscando la justicia del mundo. Miles y miles de Quijotes era lo que en la mente de un adolescente se empezaba a construir, marco mi existencia. Porque de alguna manera me convertiría en un Quijote, no cabalgaba. En Colombia es difícil cabalgar, hay zonas para ello. Los llaneros de Bolívar eran grandes jinetes que buscaban libertad. Nosotros realmente caminábamos arriba, abajo, en las altas montañas, tratando también de encontrar la justicia, de encontrar el amor, de cambiar el mundo. Los Quijotes nos enseñaron esa manera de hacer la política. Está escrita ahí en la historia del mundo. Es un legado latinoamericano en el pasado reciente, en un mundo ya contemporáneo, que se puede entender o no se puede entender, se entiende más y se percibe como la búsqueda eterna del amor y de la libertad que está en cualquier ser humano. Después conocí a España en los libros, a través de las palabras, las letras, los símbolos, la historia. Tampoco había venido aquí, tuve ganas de conocer los rincones que me mostraban los libros, que me hablaban de un español que quería construir un mundo nuevo, que quería detener fascismos, que quería soñar, que nos hacía soñar a nosotros, los latinoamericanos. En cierta forma, concebimos nuevas banderas libertarias, no sólo en aquel Bolívar guerrero rebelde, sino también en aquellos españoles posteriores, que quizás sin quererlo habría que mirar una investigación para encontrar si las viejas ideas de los guerreros latinoamericanos que construían repúblicas, con el perdón de ustedes, podía estar también en la sangre y en la mente de aquellos españoles que levantaban banderas libertarias. Yo estuve al lado de esos españoles, de esas españolas. Algunos de sus hijos y de sus hijas nos acompañaron en nuestra primera juventud, incluso caminando las montañas, como si allá en el país de la belleza, la bandera perdida, la bandera derrotada, la bandera que corría al exilio, podía encontrarse de nuevo con dignidad, alzada en nuestras altas montañas, en nuestros mundos del cóndor, en nuestros vientos que también sonaban a libertad. Así conocí a España sin venir aquí. Forjó en parte el comienzo de mi lucha y la de muchos jóvenes latinoamericanos, de aquella generación, de aquella época. No creo que se haya perdido por completo. Ha quedado escrita en la historia de aquí y de allá, aún un joven latinoamericano está casi en todas las banderas de quienes protestan en cualquier rincón del mundo, de quienes quieren justicia en cualquier rincón del mundo. Ese mundo nuestro está vivo. ¡Gracias! 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 Gracias.